Pero hoy estoy disfrutando de todo. En las últimas horas se habla mucho del futuro de Messi, pero ¿qué se ha dicho más de la pulga? Pero bueno, hoy depende de muchísimas cosas. Y es que vamos a hablar de tres revelaciones sobre Messi que te van a sorprender. Y hace que la gente te vea diferente también. Bueno, vamos con tres revelaciones de Leo Messi. La primera se trata de un vídeo de TikTok en el que se puede ver qué es lo que dijo Leo Messi antes del último penalti lanzado por Gonzalo Montiel en la tanda de penaltis de la final del Mundial. Y es que Leo Messi miró al cielo y dijo la siguiente frase ¿Puede ser hoy, Abu? Esta frase iba, como no, dirigida a su abuela Celia, ya fallecida. Es como una especie de plegaria, pero a la vez un agradecimiento a Celia, como decimos la abuela de Messi, que fue la primera que lo llevó a una cancha de fútbol y la que lo apoyó desde pequeñito. A ella le dedica siempre los goles. Es la abuela materna de Messi. Y es que la celebración de Messi va siempre dirigida a ella, con los dedos en alto, apuntando al cielo y el beso. Vamos con la segunda noticia. Y es que Diego Godín, central uruguayo, que ha tenido enfrente a Messi en muchísimas ocasiones en su etapa en el Atlético de Madrid, ha hablado de cómo fue la experiencia de tener que marcar a Messi. Y lo dijo así, para mí es más difícil marcar a Messi que a Cristiano. Somos contemporáneos. Tuve la mala suerte de coincidir con los dos en Europa. Nos quitaron varios títulos en el Atlético de Madrid. Sin Messi en el Barcelona ni Cristiano en el Real Madrid. Tendríamos alguna liga más. Y quizás alguna Champions League. Nosotros logramos competir con la generación de estos monstruos. Así lo explicó a Espien, agregando lo siguiente. El talento de Messi con y sin espacios, la forma de girar y sacarse un jugador, y la visión de juego para meter un pase es diferente. A veces no llegas a agarrarlo. Hubo una época que le pegábamos y no caía. Mirá que lo íbamos a buscar. Se caía y se levantaba. Solo se enojaba. Si ibas de mala leche. Así lo explicó el ahora jugador de Vélez. Vamos ahora a hablar de las últimas declaraciones de Lionel Scaloni en Universo Valdano. Que ha vuelto a hablar de Messi, pero esta vez ha sorprendido con otra revelación. Y es que ha hablado del liderazgo de Messi en la selección. Diciendo lo siguiente. Poco a poco fue sabiendo qué rol ocupaba. Cuando él viene a la selección, nosotros llevábamos 8 o 10 partidos sin él. Cuando llegó, él ya empieza en el vestuario a hablar. Se le veía cómodo. Es un líder futbolístico. Eso se ve, pero cuando habla, dice las palabras justas. Y lo que le transmite al compañero, yo no lo vi nunca. No solo como futbolista, en ninguna persona. Es difícil, lo puedo contar, pero tendría que vivirlo. La gente lo que transmite cuando habla. Cómo lo miran los compañeros. La manera en la que lo miran, con admiración. Es muy difícil de explicar. A Messi le han puesto una mochila que no se tenía que haber hecho cargo él. No fue culpa de él. Se llegaron a unas finales. Se perdieron por mínimos detalles y todo el mundo decía que era un fracaso. Había que desterrar todo eso y pensar solo en el fútbol. Y cuando piensas solo en el fútbol, este es el mejor.